Hola mi gente, familia, ¿cómo están esta tarde? Esperamos en Dios que se encuentren bien, al igual que nosotras por acá, estamos bien esta tarde. Me encuentro aquí con mi hermana. Bueno, pues otra vez en el salón de belleza, no más que ahora con diferente clienta. Porque le vamos a cortar el pelo a mi hermana, porque ya se nos va y le voy a despuntar su pelo. Nada más quede poquitito, porque a ella le gusta largo su pelo. Entonces, pues nada más le voy a cortar un poquito, como yo sé cortarlo, porque como yo no sé cortarlo de así por, pues como lo hacen, ¿verdad? Por piezas así de estarle cortando. Yo los tubo acá arriba y entonces acá es como lo corto. A ver hermana, salúdalos. Hola mi gente, ¿cómo están? Yo les bendiga en esta tarde. Y pues ya lo que me van a hacer, me van a dar un peinado para irme muy guapa. Sí, para la Ciudad de México. Ya no canto a ser mi cuñado. ¿Eh? Va a pasar primero a la Ciudad de México, visitar las otras hermanas que tenemos allá. Sí. Y ya de ahí se va para, va y toma su vuelo para Orlando, ¿verdad hermana? Y ya se nos va entonces, pero antes le vamos a desmontar su pelo, pues cuanto quisiera pintárselo, pero ella se le ve bonito su pelo así. Y tiene mucho pelo, mi hermana, demasiados pelos. Y eso que se le ha caído un montón eso. Y que se le cae un montón de pelo. Pero ya le paró. ¿Verdad? Ya no se le está cayendo tanto. No, ya no. Ahorita que me di, intentarme esta semana. A ver, préstame tu cepillo. Mire la diferencia ya ahorita. ¿Sí? Porque si se me estaba cayendo mucho. Así no era cuando me peinaba. Casi ya no me caía ni peinaba. Ya como de miedo. Sí, el molón que funciona. Ay, sí. O sea, malaya pues, tenerlo siempre pues para que ya el pelo no se nos caiga. El problema es que se le arrala a uno y pues ¿verdad? Se ve mal el cuero cabello de ahí. Sí, esto es lo que a veces uno cocina, anda botando también. Y eso que uno no se siente bien. Yo por ejemplo, ya cuando cocino así para familia, así para visitar, me siento nerviosa. Sí. Este, siempre me van poniendo una mallita. En el pelo. Y luego un pañuelo, no hombre, el pelo anda bien. ¿Verdad? Es con che. Y aún ahí se cae como se tira. Pero así ya no se te va a ir a la comida, ¿verdad? Porque te lo hago. No, sí me lo amarro. Hermana, traeme otra cosita que está ahí en la orilla de la etapa. Te la pongo allá. Yo no dije ahí. Necesito dormir. Pues sí, eso es lo que, ¿verdad? Pero pues, ¿qué podemos hacer con que todas las mujeres se nos está cayendo? ¿Quién sabe? Algunos dicen que es el estrés. Algunos otros, a veces si están sintomas de anemia, por falta del hierro, también se caen. Porque yo tengo una familia que se estaba cayendo harto a la muchacha. Y entonces ya fue con el doctor y le montaron una poquita de anemia y ya le dieron el hierro y dice que ya está parando. Nosotros también se me empezó a caer hace tiempo porque también tenía anemia. Sí, por eso también es falta de hierro, por eso a veces sí también se caen. Y los hombres que se quedan calmitos, ¿qué pasará con ellos? Pues también, también a veces estresados, también. Estresados. ¿De qué se estresarán los hombres? Pues del que tienen que mantener a la mujer y a los hijos. ¿Tú más quieres? Y que ve a la mujer que eran puros vestidos caros, ¿verdad? No, pues sí hay pobres hombres que... Es que se han estresado porque si no se los compran, se van. Echanse a las mujeres. Pues algunas no comprenden, pero a otras sí comprendemos. Yo nunca le di problemas a mis espos por eso. ¿Nunca le exigiste? A mí no me gustó mucho el lujo él. No. Me gusta bañarme, lociones, perfume escas, tampoco. Sí, eso sí me gusta, pero sí que le arrojo mucho, mucho, no. Mis zapatos también. No tantos, ¿verdad? No. Como lo más lo normal, lo básico así de... Pero yo, entonces yo no le acabé mucho la vida en ese. Tiene mucho para chiquito. Que ya no le acabé la vida. Pues yo tampoco al mío se la acabé porque igual ese sí nos iba a quedar calvo. Sí, porque no, no, no me compraba nada. Y de veras terminaba. Casi que se pudo. No, porque bueno, yo sí trabajaba para comprar mis cosas. Entonces, pues ya con eso, pues era ayuda para él, ¿no? De que no tenía que pedirle. Sí. O tenías tu dinero aparte. Tu finanza aparte. Sí, yo sí. Hay otros patrimonios que lo tienen aparte. O sea, cada quien. Si compran algo. Pues dicen que mucha ayuda al que no piden. Pues nomás no le pedía para mis cosas, pues era una gran ayuda para él. Y muchas veces, pues ya últimas, últimas, últimas veces, pues ya hasta quería que yo pagara la renta y todo. Después se hacen ya tenidos. Sí. No estamos hablando de nombres generales, ¿eh? Hay muchos muy responsables. Más estamos diciendo de unos poquitos. De uno por uno todos. El borracho. Bueno, de los que uno sabe, nada más. Porque si uno no sabe, puede estar juzgando a alguien que no. Sí, nada más. Es que uno ha escuchado, ¿verdad? Sí. No podemos juzgar a alguien que no conocemos. Y que no conocemos. Pero había... Dicen que hay matrimonios que también tienen su comidita como aparte. En su visión de la nevera. Sí, nada, de juzgada. Sí, el otro día nos estaban contando, ¿verdad, hermana? Sí. Nos estaban contando. De verdad, personas que... De unas personas. De un matrimonio, dicen mi hermana. No, dicen. Yo me aparté de cálculo. Entonces eso ya está muy grave, dicen mi hermana. No sé, eso se apartan de su comida. Y hasta la comida. Cada quien tiene su comidita. Nosotros todavía no. Sus putas. O sea, están ya bien como de vivienda, pues. Como ya de compañeros de vivienda. Sí, tal vez ya son compañeros ya de vivienda. Que viven juntos, pero no revueltos. Ah, ya hay matrimonios que llegan a ese acuerdo de estar juntos, pero pues ya cada tiempo. Cada quien que... Pero a mí se me hace difícil que uno se mantenga. ¿Que una mujer se mantenga? Sí. Yo cuando trabajé, ¿verdad? Es que 20 años, algo así. Nunca, nunca tuve mi finanza aparte. Nunca. Entonces, ¿tu cheque y saludabas a Carmen? Sí. Que maravilloso. O sea, ¿tienen la cuenta juntos? Sí. Bueno. Bueno. Y a mí me conviene, porque no me estresa nada. Si hay dinero. No, yo nada más que sí, que compre una comida y lo que yo necesito, ya no sé si hay o no. No, no me esperé que me lo cortaras tú, porque a mí me lo trasquilaron todo. Pues, como lo tengo chino, y luego ya me lo mojó la muchacha y se hizo largo. Sí. Y ella pensó que, pues, lo miro largo. Está fácil, así como lo hace mi hermana. Y se fue todo. Ya no termino. ¿Te voy a hacer otro corte? No, ya nada más aquí ha sido un resfriyo tantito. Ok. Ni siquiera. Bueno. Vamos a quedarnos aquí. Bueno, yo quería mostrarles también cómo se hacía acá enfrente. Pero, este, aquí me agarra chueco. El, este, me agarra del lado. Entonces, no les puedo mostrar. Tengo que acomodar a mi hermana. Y ya ahorita les voy a mostrar cómo le va a quedar su pelea. Yo, a ver si aprendo para... Porque, pues, mi hermana, ella puede cortar sus ojos. Pero, quiere decir que yo también voy a poder. Pues, sí. Entonces, no me haces una sola vez. Bueno, ahorita voy a ver, pues. Después, a la otra emparejadita acá. Pero, ahorita vamos a hacer la tira acá. Mi hermana, mi hermana, si esto yo parezco. Ya, ya se sabe. Ella cuando me lo corta, me hace capitas y todo. Oh, tela. ¿De más? Sí. Ahí ha estudiado. Pues, este corte también te va a quedar en capitas. Y le digo yo, pues, ponte un salón de belleza. ¿Ves? Quiere ver, está igual de largo, Karen. Igual de largo. Sí, pero te falta ese. Nomás quiero que te apareja. Aquí es bocachita. No te me muevas. Vamos a seguir, vamos a seguir. Por ahorita que termine. Vamos a ver ahora cómo quedó chila. Ven, no te lo pongas para allá. Como ella no quiere, no quiere que le cortara mucho, pues, le corté bien un poquito su pelo. Mira qué pelo tan largo. Yo le digo que está muy largo para ella. Y, pues, nada más le corté así, poquitito así de los lados. Y, pues, aquí ya nada más le quedaron unas capitas. Unas capitas bien largas. A ver. ¿Te gustó cómo te quedó? Sí. Sí, no quería mucho. ¿Nas más querías poquita? Ajá, quería poquita. Nada más para que se vea parte. Mira aquí qué gran hongos tiene. Es que aquí son vitales en las canas. Aquí, aquí en este. ¿Y qué crees que me salió pelo aquí con el molongue? Se te llenó aquí las entradas. Sí, me llenó. Porque ya no me podía poner un brochecito porque se me era la cuerca de ella. ¿Y qué? Ajá. Si oigan, sí funciona ese molongue. Lástima que está agotando. Yo soy hermosa mi hermana con esos molongues, pero... No hay. Acá atrás tenemos ya las matas para ver si se... No estoy hablando, es que ya mucha gente lo está... Sí, allá Minara ya tiene plantado ahí. Ya no los voy a traer para acá porque todo el mundo los va a plantar. Ahí sí, se me va a acabar el negocio. Y mi hija, no sé si le plantó uno, si le nació, pues... Él y la tienen llena. No te vayas. Ay, no, Lorena, Lorena. Sí, bueno, pues, ¿qué creen? Estamos esperando ahorita al primo Chano y Adela. Bueno, como le dice él, la jefa. ¿Por qué le pondría la jefa? Porque la jefa que manda ahí... La jefa de la familia. La jefa de la familia, mamá. Que toma el control de todo. Pero ahorita van a venir ellos para acá a recoger un champú de Adela. Y este... ¿Se le cae el cabello de Adela también? ¿Ya tiene cena preparada? Sí, sí le cae. Sí, hay cena. ¿Ya tiene cena preparada? Ya tenemos la cena y todo. La arrozito, el barbecue y... No, no, puro pollo. Puro pollo. De rancho, bien de rancho. Pues bueno, sí, ahí vamos a estar con ustedes. Si no vienen ellos, pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí en la despedida de mi hermana. Le digo que la otra vez no sentí tan feo que se fue. Sí sentí así raro, pero ahora como que... Fue muy poquito tiempo y como que quiero que se quede más. Bueno, pues bueno. Pero bueno, ya se tiene que ir. Pero como siempre, Dios dando la protección, ya me llegó aquí calle y ya otra vez no me quedo sola. Mañana vamos a ir por allá, Kuchamala, ya vamos ahora sí. Ahora sí vamos por las placas ahora sí de mi carro que ya me dijeron que ahora sí ya... Ya están, por bien, ya casi dos meses ya, dos meses, no, que diciembre, enero y casi todo febrero. Y llevamos para tres meses y qué bueno que ya me van a dar. Le van a quitar ese estrés, ¿verdad? Sí, porque en la noche me siento con medio carro. Como no, no, no es de miedo de que me paren porque pues traigo el permiso todavía. Bueno, el permiso que me dieron ellos de que estoy en trámites de las placas. Y ahí el que me dio la agencia ya está vencido. Ajá, entonces ya con eso me siento como un poquito así. Pero yo digo, bueno, como quiera, si llegara a pasar algo, yo con qué iba a reportar el carro? Con qué placas? ¿Cómo le diría a la aseguranza? O sea, las placas, mira que esto que el otro se la robaron o esto, cualquier cosa nos puede pasar. Y el carro pues está a medias, o sea, no me siento protegida así con él, que ando bien sin placas. Pero bueno, vamos para allá. Pues ya, Dios tocó el corazón a esa gente y ya te les van a dar. Sí. Está bien diferente allá. Vamos a llevar, subiendo chila al autobús, nosotros vamos. Vamos para allá, si Dios quiere. Está diferente porque lo estamos pasando de estado y allá no hay. Allá donde quiera todos los estados son igual, ¿verdad? Más tienes que pagar, por ejemplo, las taxas del estado que debía. Ajá, que debía. Por ejemplo, nosotros si compramos en Florida, tenemos que pagar el impuesto, las taxas de la Florida. Pues eso es lo que está pagando. Pero es rápido, es rápido. Ahí mismo pagas. Valúan el carro de qué año es y todo es tanto dinero. Aquí no, aquí todo es diferente. Ay, no, aquí dicen los puertorriqueños, aquí es una pesadilla. Sí, sí, carna, cosa y otra. Dicen puertorriqueños, es una pesadilla. Tener a una mujer es una pesadilla. Yo por eso no tengo auto, para no tener eso de placas, impuestos y, ¿cómo se llama más? Pero ya es muy necesario, ya eso ya no es un lujo, es algo muy importante, porque aquí ya no hay transportes, casi muy pocos. Como antes que estaban las cosas, cada hora, cada hora. No, cada media hora también. Ajá. Y ahora no, hay que estar allá, en el sol, esperando. Para Guerrero, pues, para Guerrero. Pero había mucho transporte. Para el Estado de México también, hay pocos. No más es aquí, este pueblo, los demás tienen transportes. En Lubián, sí. En Lubián, sí, hay mucho taxi. Y aquí no más es. Bueno, pues, ahí seguimos. Vamos a esperar a Chano, ojalá que vengan ahí. Adiós. No, pues, ya se los quedo a beber ahí. Adiós. Andan ocupados, andan ocupados, tal vez. Están trabajando. Chano, no pueden, pero andan ocupados. Bueno. Bueno, estoy una vez aquí, no sé si se vea, pero, ¿qué creen? Ya terminé de cortar el pelo a mi hermana, pero como hoy me tocó la limpieza, limpieza de toda la casa, y este, y todavía no termino. Entonces, paré un ratito para comer y ya, este, bañarnos, porque ya había terminado de limpiar ahí arriba, pero miren lo que recoge de polvo. Y estoy yo sola, ¿eh? Así que, este, no sé, y eso que estoy lejos de la calle, donde pasan los carros, pero el polvo se da. No sé, eh, por qué tanto polvo aquí. En la idea. Eh, les cuento que no estoy nada de contenta con esta mesa de, de cristal, porque a veces cuando vienen los niños, los niños de Elena, y que algún día espero que mis nietos lleguen aquí, este, me da miedo, me da miedo cuando pasan por aquí que se caiga y se corten. Muestra, acá, acá está mi hermana, este, acá anda limpiando ella por el otro lado, allá anda ella sacudiendo. Y entonces, pues, todo el... Ya terminé. Ya terminaste, ya, ¿verdad? Tenés tu cuarto, ella limpió su cuarto, y, este, pues, allá arriba. Para que cocina, trastes, mucho trastes que limpiar y que... Y bueno, entonces, que lavarlos, que diga. Y me dio el patatuz. Y te sientes medio malita también, ¿verdad? Sí, no me siento al cien, amigas, todo rilla. Y aquí andamos. Este, me dijo una suscritora, una suscritora me dijo de... Que le mostré el elefantito que compró, este, mi hija. Y yo estoy tan arrepentida, me ofrecía los tres, ¿eh? Me decía, mami. Sí, tiene que ser tres. Los tres, mira, era el grande, el mediano, y este, yo le decía, no, no, y había otro más chiquito que este. Yo le digo, miro tan bonito ahora, y, este, y me dijo que para la buena suerte tiene que ser uno regalado. Bueno, pues ya está el regalado. Y ahora, este, el comprado, pues también lo puedo comprar, ¿verdad? ¿Y el otro? Pero el otro es robado. Y eso, pues sí, ya. Ahí, como dice el Señor, hay que pare, porque ¿cómo voy a robarme un elefante? ¿De dónde? Eso es muy difícil, este, para mí, que no me he robado ni un dulce. O sea, es muy difícil, este... Que sea tu primer robo. ¿Será que me atreviera a robar un elefante por tener buena suerte? Y, bueno, pues, si fuera para los videos, ¿verdad? No, mis amigas, este, es muy difícil eso. Entonces, pues, me quedé con uno solo. Pero, este los estaba vendiendo un muchacho que era de la India, este, pero... Pero trae otro chiquito adentro, no sé, trae algo. Este, si se los puedes poner ahí tantito, ¿verdad? Yo estoy aquí en cada limpiando. Póselo bien cerquita, a ver, o por el otro lado de la cámara. A ver, ¿qué alcanzan a ver? Del otro lado de la cámara, ¿se podrá ver? Y tiene algo allá adentro. Y es pura madera. Es un... A ver, ponlo de enfrente, cómo es de bonito. Cómo los hacen, mira, es algo... Sus ojitos. ...increíble. Este, cómo le agujeraron a la madera. Y no estoy tan arrepentida. Y ahora para encontrarlos otra vez. Imagínate, necesito ir a Polanco otra vez. Y ahí, porque ahí llegó ese muchacho en el restaurante a vender estos elefantes tan bonitos que traían. Pues, sí, ya después de cortarle el pelo a mi hermana. Y todavía, ya nada me importa sacudir mi cuarto. Ya está, este, limpio. Ya nada más es de, a ver mi tocador, limpiar mi tocador, quitarle el polvo y ya. Y como les decía, esta mesa ya no me gustó. Es peligrosa. Porque es peligrosa. Pues, yo dije, pues, soy yo sola. No, pues, no, no. Sí pensé, pero como también pienso que soy yo, nada más yo aquí. Y pues, ustedes que ya son grandes. Pero yo no pensé en los niños. Y entonces, pues, sí, yo miro que es bien peligroso. Se llegan a caer. Y lo primero es en las esquinas que se dan. Imagínate cuando vengan los nietos. Este, que todavía tengo chiquitos. Y bueno, pues, vamos a ver, a ver qué hago con ella. Y a ver si me la compran. Y ya, este, yo pueda, pueda, este, comprar una de madera. ¿Verdad, hermana? No de madera, esta, estaría mejor. Pues, bueno. Pues. Ojalá que venga y va a pasarnos aquí una tarde bonita. Y si no, pues, bueno, pues, aquí vamos a estar. Porque ya estamos despidiendo a mi hermana. Y vamos a estar aquí platicando un ladito con ustedes. Y bueno, pues, aquí ya terminé de limpiar aquí en la sala y en el comedor. Todo ya está limpio. Que nos costó todo el día, pero ya está limpio. Entra la comida que hicimos. ¿De las tres fue rápido? Sí, bien rápido entre las tres. Señorita, terminamos. Bueno, pues, ahí estamos. A ver a mi hermana, a ver qué está haciendo. Vamos, vamos para arriba. Yo creo que ya está haciendo su maleta. No, me hiciera cómo hay de sol para allá para agüera. Mucho sol. Sí. ¿Dónde andas? Sí, yo me fui a la hora de la última. ¿Ya estás haciendo tu maleta? Sí, ya la hice. Ah, qué maleta. No traigo tanto. No está tan grande tu maleta, ¿verdad que no? Estoy lavando y secando aquí. Está bonito porque no traigo tanta maleta. En el cuarto de mi hermana. Ella tiene su cuarto, ella aquí también, ¿verdad? En mi cuarto. En mi sol sin trabajar. Eso sí es, Dios es bueno. Ajá. Es decir, si lo honramos, Él derramará mucha bendición. Lo más es esto. Él conoce la palabra y cuando la palabra está en el corazón, Dios toca. ¿Verdad? Dios toca y Dios lo tocó. Dios se lo cree. Y así mismo mi hermano, ¿cómo le puso Dios en el corazón a mi hermano? ¿Cómo le puso Dios en su corazón de comprar una casa acá para que yo? Sí, no, allá hay muchos, hay muchos cuartos. Yo, ya para el último, me hago uno allá en el corral, allá. Que ya no tenga que subir escaleras y nada. Y yo sé que Él me daría un pedacito allá para hacer, y salir por el portón. Lo bueno que hay abajo, ¿verdad? Dos recámaras, porque cuando uno ya llega a 80 o 90 años, ya no puede subir escaleras. No, yo pienso que aquí ya no, aquí ya es. Aquí ya está con los jóvenes, sus hijos y los nietos. Ajá, miren todo lo alto que está para abajo. Sí. Cuando subiría ya una persona de 90 años aquí. Sí subiría, pero con muchos tragos. Mira cómo se mira amarillo allá por el sol. Hay personas que hacen, hacen a las casas, pero no le ponen abajo ni una pieza, ni una recama. Sí, como la de Lala, mi hermana. Como el suegro de Martín. Obre su señor, si a él le juntan un pie, ¿cómo va a poder subir para arriba? Y nos quiere vender, porque la casa de él es de dos pies, pues. Y no le dejó nada abajo, porque sí la compró yo creo, ahí en Canadá. Y entonces la van a vender, porque ya no puede subir, ¿cómo va a subir con sus clientes? Sí, es que una casa no es nada más para que los viejitos no puedan subir. Es que uno se puede romper un pie, te puede distorcer, una cirugía, cualquier cosa. Una casa es necesario que tenga recámaras abajo. Es algo muy, muy importante. Como mi prima Gela, en la Ciudad de México, ella también, es de dos plantas, su casa, y abajo tiene dos recamas. Pero y arriba duermen los hijos, los muchachos, claro. Y abajo duerme una hija que tú. La única, pues, que es la única hija. Y en autobús dos. Es de la soltera, y ella dice en una. Pero esto es también, no tiene problemas. Sí, pero te digo, no nada más, no nada más por la vejez, evita eso. Pues mira, mis lindas amigas, cómo tengo hoy de limpia la casa. Miren, el piso brilla. Limpiamos todo, miren. Y muy hermosa la casa, muy hermosa, pero no es de nosotras. Para limpiarla, ¿verdad? Sí, para limpiarla, sí. Ya le dije a mi cuñada que siempre se la voy a mantener. Y eso es bueno. Uno tiene que ser agradecido y limpiar. Miren qué sol hay acá afuera, mucho sol. Y, pues, bueno, les voy a compartir la cascada que echó un poquito de agua más. Pero, miren cómo está de seco. Ahorita le está pegando el sol bien fuerte. Y, miren, cuando esa agua se termina, nosotros se nos termina el agua acá. Pero, mientras está ese chorro de agua allá, nosotros tenemos agua también para acá. Y ya está, miren, uno que otro árbol verde allá arriba, pero está en la cima, allá arriba, lo verde. Pero, esos son pinos, los que hay allá, dicen. Son pinos. Y, bueno, nosotros acá, muy lejos, muy abajo. Aquí, mirando los carros pasar. Miren, ahí está la carretera. Ahí pasa la carretera. Ahí pasan los trailers, los carros. Y, bueno. Bueno, mi gente, mira lo que tenemos en el pueblo. Se están jomigando para los zancudos. Pero, bueno, ni huele fuerte ese humo. Eso es para los zancudos, miren. Llevan una cosa ahí, y, bueno. Ya se, quedó mucho humo, pero no huele fuerte. Mira, venía de allá abajo. Ya tenemos mucha visita. Allá. Tienen un, este, están en un rezo. Están rezando. Y, este, miren eso. Allá, están rezando y todo el humo que está. Y hay mucho carro. Mi gente, se llegó la hora, miren. Ya llegó aquí mi primo. Ahorita. Llega, ahorita pasa, si Dios quiere. Ahí vienen, miren. Ahí está, bajándose de la troca. Y me da mucho gusto que nos venga a visitar. Bueno, pues, después de estarles mostrando allá el humo de ese, mira, pues, ya les mostré que llegó mi primo y mi... Dicen que, dicen que las esposas de ustedes son nuestras primas políticas, ¿verdad? Pero Adela, más que, más que prima, pues, una gran amiga. ¿Cómo están? Bien, bien. Saluden. Bien, bien. Estamos, sí, visitándoles aquí. Está felicitando. Está felicitando. Yo sé que aquí está mi prima Pérez, mi prima Calle. Sí, ya se va, mañana. Se quiere ir. Sí, pasa mucho en la cartona. ¿Y por qué están mirando para allá? ¿De dónde? Acá ya está. Ah, porque ya salía en un video con ojos, como brujas y rojos. Ah, pero ya... Por el flash. Pero no tiene flash. Por la luz. Pero no hay luz. Ah, el teléfono. Ah, lo prendió ahí arriba, pero ahorita tiene luz. Sí, sí. ¿Tampoco es esto? No, no. El chefe me gusta saber cómo me viene con todo ese, porque es... Ah, porque... No, miren mis ojos. Lo prendió, lo prendió solo, pero no, no se les ve, eso no se ve. No, no se ve. Ok. ¿Ya están terminando de trabajar, entonces? Sí, ya, ya falta poquito. Sí. Falta poquito, ya... Ah, avanzando ya. Lo que es el montén que le llaman, todo el hierro. Sí. Me estaba preguntando a una muchacha que yo no iba a visitarlos, que por qué no iba a visitarlos. Le digo, sí, apenas estuvimos allá hace tres días, ¿verdad que fuimos a tu casa? Sí. Ajá. Sí, nos visitamos. El Tebello está bien cerquita hacia la carretera y ahí podemos pasar a verlos, sí. Y sí nos miramos y ahora pues nos hizo el honor de venir aquí. Yo desde la mañana los invité a almorzar, ¿verdad? Que vinieran a comer con pollo, pero bueno, no pudieron por estar allá con el trabajo, ¿verdad? Sí, por causa del trabajo, sí, no pudimos venir, pero pues ya venimos ahorita una tarde. Aquí estamos y vamos a ir a la placita, entonces. Vamos a la placita. A comer un tamalito. A comer tamales con un tome. Ajá. Y que no de ciruelan. De ciruelan. ¿A ti qué entonces tenemos acá? No sé, también está el de Arrayán. ¿De Arrayán? En la mera temporada ahorita, el de Arrayán. Sí, pues nos vamos a ir a disfrutar de un ator bien sabroso ahí. Sí, ¿verdad? Doña Xochis, la señora que... Así se llama, Doña Xochis, ¿eh? Sí, Doña Xochis se llama. Ah, ok. Sí, Doña Xochis. ¿Y yo? Xochis. Ah, Xochis. Xochis, vamos. Nos vamos allá entonces. Y bueno, pues ahorita les vamos ahí a estar compartiendo un ratito más. Pues aquí andamos. ¿Verdad, Chana? Sí, claro que sí. Mi primo. Salud para el público. Para todo el público. Sí, tenemos muy poquitos que nos miran los de ustedes para acá con nosotras, muy pocos. Pero yo creo que los de nosotras, como ustedes los de Calla, los de Lena con nosotras, casi son las mismas que nos miran. Y que, bueno, les agradecemos mucho que nos apoyen, ¿verdad? En esto de los videos, porque de verdad que, pues, les agradecemos mucho. Yo de verdad les agradezco porque tomen ese tiempo de estar mirando nuestros videos. Y yo les digo, pues a veces me los dejan, aunque sea correr, y ahí estamos, porque estamos en la lucha de día a día. Bueno, a mí, a mí me gusta porque, pues, ya ves que en mi canal hay mucha ayuda para personas. Y por eso no me gustaría terminar con esto, que ojalá que dure y perdure esto para seguir ayudando. Porque, pues, ya me pusieron en eso y yo no puedo negarme, primo. Yo no puedo decirles, no, yo no quiero entregarles este dinero. O que no, que yo no les puedo llevar esta despensa. Mientras haya gente que quiera dar y, bueno, pues, aquí estamos, ¿verdad? Para ayudar y, este, ahorita estábamos pensando que corrieron a las niñas de ahí de la carretera. Ya les pidieron el cuarto y estábamos nosotros preocupados. Bueno, yo, pues, ¿qué va a ser de ellos? Porque a mí me dan lástima las pequeñitas. Ya los grandes, pues, ya ellos que se la busquen, pero se van a ir a vivir abajo de un árbol. Y entonces, pues eso, he tenido un poquito de preocupación. Que si despierto en la noche, hasta de eso me recuerdo que, pues, que cómo esos niños van a estar en la calle. Pero, pues, ni modo. No podemos arreglarlo del mundo. Pues sí, a todos. Pero voy a hablar con Raúl, a ver si él siendo el, este, ¿cómo le dicen? El delegado. Él puede pedirle al presidente del municipio. Ah, pues, mejor le pido yo que me den un pedacito de tierra y pase un largo en el pecho. A ti, Mela, te da terreno. Ya te dijo que te da para que te hagas un cuarto. Te lo van a dejar de ver. Esas son las que yo capaz de que me regalen. Te lo van a dejar de ver. Te lo van a dejar de ver. Te lo van a dejar de ver con ellos. Quitas todos esos pichones, bueno, ¿dónde no voy a dormir allí? Ya, ya, dale, te lo van a dar con todos los pichones. Bueno, el que llegó ahí, durmió con todos los pichones, calla. Y churro, pero ya tiene bien poquitos. Sí, ya le han dado un bajón. Bueno, entonces ahí seguimos, gente. Bueno, pues, aquí estamos, sí. Estoy cambiando a Aguitas y a Kaya también. Sí, ahí andamos. Ya voy a invitar a mi familia, porque bueno, los guachos, bueno, mi joven sí me ayudan. ¿Quién, Kaya? En mi canal nomás se va a ir a Markaya. Ya con familia, porque los guachos, mis hijas no quieren hacer videos. No, pues, es que no. ¿Para qué los pongo? ¿Para qué pongo familia? No es lo de ellos, pues, verdad es que no. La solitaria. Está bonito que haces hacer videos, de verdad, ¿verdad que sí? A ti no te roba como algo espiritual bien bonito como estar compartiendo con tanta gente que son de otros países y nosotros les mostramos nuestras culturas y nuestros costumbres, tanta cosa así que vivimos. Bueno, ya viene un ruido grande, creo que regresó el del humo, nos vamos. De ajonjolí sí tiene, atolito de ajonjolí. Ah, mira, qué bonito vamos a pasar aquí. ¿Qué es lo de piña? De piña, de ajonjolí, de galleta. Yo el de galleta sí no me gusta. ¿Has para ver el de galleta? De ajonjolí. De ajonjolí. ¿No está bonito? Sí. De galleta sí no me gusta. Pero yo casi siempre agarro de ciruguelas o de galleta. Ah, qué. A mí me da uno de... Son de pasita acá ya. Ah, son de pasitas. De pasitas. Ah, no, es ciruguelas secas, patadas. No. No veo color así. Seca yo. Ah, sí, la mejor esté. Ah, ok. Sí, padre. Sí, padre. No sé que seca todavía. Porque también le quiero hacer el cambio de así y le voy a usar todo. Sí, sí, ciguela pasa, lo seca. Me dice, se cayó, dice la ciruguela. Sí, bueno, dije yo. O sea, es diferente a la ciruguela. A ver, hermana, ya le tomaste a tu atolito? Ya le tomaste a tu atolito? Ya. Chila. Ya. ¿Te gustó? ¿Te gustó o no? ¿De conjolín, hermana? Yo quería conjolín. Vamos a disfrutar. Apagamos cámaras y vamos a disfrutar los tamalitos.